Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo muy especial desde Pearl Australia. Bienvenidos a un capitulazo del blog de John, porque digo que es un gran capítulo. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante para todos ustedes, y es, ustedes allá, en Sudamérica, donde quiera que me estén viendo, están pensando en mirar a Australia, este capítulo es para ustedes. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, Australia se divide en estados y también se divide sobre ciudades grandes y zona regional. ¿Qué pasa en estas zonas regionales? En estas zonas regionales prácticamente necesitan gente, necesitan cubrir ciertas posiciones, entonces el gobierno y los estados ayudan a tu proceso migratorio, cosa que no pasa en estas tres ciudades grandes como Sydney, Melbourne y Brisbane, que por lo contrario están muy saturados y el gobierno pues ya no necesita más profesionales allá. Entonces por eso el día de hoy, el capítulo de hoy, nos vamos a concentrar en un estado que es regional, viene siendo Western Australia, su capital que es Perth, es la cuarta ciudad más grande en Australia, y esto significa que es la ciudad más grande regional aquí en Australia. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, él es nuestro gran amigo Jorge Gamba, él es agente migratorio registrado y el día de hoy vamos a abarcar cinco puntos con él. Primero, ¿cuáles son las oportunidades migratorias que hay en Western Australia? Segundo, si tú estudias en Australia en general vas a tener una Grado y Visa, ¿cuáles son los beneficios o cuál es el beneficio de hacer tu estudio en Western Australia con relación a la Grado y Visa? Tercero, Western Australia tiene dos listados aparte del listado general de Australia o de los otros listados que pueden existir en otras ciudades o en otros estados. Existe la Grado y Occupation List, la famosa Gold List y la WA Skill Migration Occupation List que te llevan a la Visa 491 o a la Visa 190. Entonces Jorge nos va a hablar un poco sobre esto, cuántas posiciones hay en cada listado y cómo sería el proceso para llegar a estas visas que les mencioné. Cuarto, la opción de tener extra puntos acá en Western Australia cuando vas a aplicar a la 189 Skill Independent Visa. Y quinto, Jorge nos va a contar un poco, nos va a aconsejar cómo sería el mejor proceso si ustedes están allá en estas zonas o en estas ciudades que no son regionales, ¿cuál es el mejor camino? El consejo que Jorge les puede dar para que finalmente si tienen pensado en venir a Western Australia, si quieren continuar sus estudios acá, ¿cuál es el mejor camino? ¿cuál es el mejor consejo? Entonces, no siendo más, no le demos más vuelta a esto, vamos con nuestro súper invitado en esta extraordinaria colaboración con Jorge Gamba. ¡Let's do it! Mi hijo John, ¿cómo estás? Gusto saludarte desde aquí de Melbourne y espero que estés muy bien allá en la querendona transnochadora y morena Perth. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Jorge Gamba, soy agente migratorio aquí en Australia. Mi número de registro es 1-825-594 y este registro me permite darle consejos legales a personas que quieren emigrar permanentemente a Australia. Entonces, el video de hoy va a estar enfocado en Perth y es dirigido a aquellas personas que quieren disfrutar y vivir en esa hermosa ciudad de Australia Occidental. Perth es una ciudad maravillosa, ya he estado allá un par de veces, me encanta, tengo amigos por allá. Perth es una ciudad de 2 millones de personas, o sea que no es una ciudad muy pequeñita, es la casa minera de Australia y los dirigentes de Perth son muy inteligentes porque desde el 2019 eligieron que Perth se volviera en zona rural. Imagínate, una ciudad de 2 millones de personas se considera rural y eso qué beneficios trae, que te dan más puntos y que te dan ciertos beneficios, especialmente a la hora de aplicar la residencia y a la hora de aplicar la visa de posgrado, si estudias en Perth mínimo dos años. Entonces, en este video te voy a dar repasos sobre las formas de emigrar a Australia permanentemente y te voy a explicar las formas de que Perth, Australia Occidental, Western Australia, te invite a la residencia. Entonces, demos un paso atrás. ¿Cuáles son las formas en las que Australia te puede invitar la residencia? Bueno, una es el sistema de puntos en el cual tú compites contra otras personas por una invitación. Es más o menos un escalafón que mide tu futura contribución al sistema tributario, porque en Australia el propósito de los inmigrantes es llenar vacantes de la economía. En Australia desafortunadamente no existe un programa de diversidad, como que nos gustaría que Australia fuera un país diverso con gente de todas las razas del mundo. No, aquí les interesa que tú vengas a traer platica y a contribuir en la economía moviéndola. Por eso ponen ciertos oficios en la lista y si tú tienes uno de estos oficios o si no lo tienes, pero estás preparado, preparada a aprenderlo, podrías llegar a la residencia. Entonces, el primer camino a la residencia es a través de los puntos. El segundo camino es a través de un sponsor, un patrocinio laboral. Y para poder que seas patrocinado, tienes que tener mínimo dos años de experiencia antes de pedir el patrocinio. Y la tercera forma, y digamos que es la rescatadora y la forma en que se ha dado muchas residencias desde al menos el principio del COVID, es la visa de pareja. Si estás aquí en Australia y te enamoras o enamoras a un australiano o australiana de ti, y entonces a través de ellos puedes obtener la residencia. Inclusive puede ser con una persona que no sea australiana, pero que tenga la residencia permanente. Entonces, el enfoque del video de hoy es cómo obtener la residencia en Perth. Perth en este momento tiene tres listas que acaba de emitir el 5 de julio del 2021. Y algo aquí muy importante es que Perth, como todos los estados, Perth cambia con frecuencia sus políticas migratorias. ¿Por qué? Porque los estados hacen sondeos en su economía y miran. Estamos necesitando enfermeras. Traigamos enfermeras. Ponemos a la enfermera en la lista y le bajamos los requisitos. Necesitamos estimular la economía haciendo obras civiles. Traigamos a ingenieros civiles y a carpinteros y a ladrilleros y a latoneros y a pintores. Necesitamos impulsar la industria tech. Invitemos ingenieras de software, desarrolladores, analistas de sistemas, analistas de negocios. Mira, la industria turística se está moviendo. Invitemos chefs. Invitemos a managers de restaurante. Invitemos cocineros, panaderos. Manager de hotel, motel. Entonces, es ahí, ahí tú ves cómo los estados mueven sus listas. Todo es en base a suplir necesidades de la economía. El día que hayan muchos carpinteros en la economía, tenlo por seguro que le van a mochar la cabeza a los carpinteros. Y quién sabe, después de seis meses o un año lo vuelvan a poner. Entonces, ese es el riesgo que toman todas las personas al venir a Australia. Que tu oficio hoy en día está en la lista, pero nunca sabes mañana lo pueden quitar. Porque todo es en base a las necesidades de la economía. Y desafortunadamente, Australia es un país, aunque muy lindo, muy bonito, se vende solo. Pero Australia es un país muy utilitario. Y por eso, porque sabe que muchas personas quieren emigrar a Australia, se da el lujo de escoger los mejorcitos. ¿Cuáles son los mejorcitos? Los que están trabajando en sus oficios. Volvamos al tema de Perth. Entonces, Perth tiene tres listas. Lista 1, lista 2 y lista de egresados. En la lista 1 están los oficios de la salud. Enfermera, médico, dentista, farmaceuta, cirujano. Si tú tienes oferta laboral en Perth, vives en Australia, validas tu título y tienes mínimo tres años de experiencia en tu país o un año de experiencia en Australia, Perth te podría invitar con tal de que tu oficio esté en la lista 1. Si tu oficio está en la lista 2, chef, contadora, manager de recursos humanos, pintora, embaldosador, evanista, carpintero. Si tu oficio está en la lista 2 y tienes oferta laboral, validas tu título y mínimo 65 puntos, Perth te puede invitar. Entonces, esta es una lista nueva y es bastante jugosa. Y la lista 3, que es la lista de los egresados. Si tú estudias mínimo dos años en Perth y en esta lista están ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, trabajadores comunitarios, también está el chef, la contadora, ladrillero, carpintero, embaldosador, manager de finanzas. Si tú estudias dos años en Perth, tienes oferta laboral, validas tu oficio y tienes mínimo 65 puntos, entonces Perth te podría invitar. Entonces, la lección aquí, que no hay punta de haciendedal, Perth te dice, yo te puedo invitar a la residencia, pero debes de tener oferta laboral o debes de haber estudiado en Perth. Si tu oficio está en la lista de egresados. ¿Por qué pasa esto? Porque los estados compiten entre sí por estudiantes internacionales, porque los estados son muy inteligentes y saben que el estudiante internacional viene a mover la economía, que hay como la mayonesa. Entonces, los estudiantes son muy codiciados por los estados, pero hay estados como Victoria, Queensland y Nueva Gales del Sur, que dan al estudiante por ganado y dicen, yo sé que el estudiante viene a Victoria, así Victoria no le ofrezca beneficios migratorios. Y por eso Perth, Adelaida, Darwin, Tasmania, te ofrecen ciertos beneficios migratorios, porque ellos saben que si tú nunca vas allá, con beneficios migratorios, nunca, nunca les pondrías atención. Entonces, te recomiendo mucho que miras la lista de Perth, el enlace va a estar en los comentarios y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios en las próximas 24 horas después de que John suba este video, estará respondiendo a las preguntas. Muchachos, como siempre, información general, consejos generales, no consejos legales. Jorge Gamba aquí de Gamba Migration. Si quieren, me siguen en YouTube como Jorge Gamba Gente. Y también en mi canal de YouTube encontrarás información acerca de otros oficios específicos como economistas, mecánicos, carpinteros, chefs. Y en mi página web www.gamba.com.au hay una calculadora de puntos para que te acerques y calcules tus puntos actuales y futuros. Entonces, John, muchas gracias por invitarme a tu canal. Espero que esta información sea útil a muchas personas. Y un abrazo desde aquí de Melbourne. Espero que estés muy bien. Chao. Chao.